Américo, los saluda desde NTV, acá en Viedma, Río Negro. Toda la audiencia de ese medio, un gusto poder hablar con ustedes, comentarle de la situación que está viviendo Jujuy precisamente desde hace más de dos meses, con esta reforma que se impulsó por parte del gobierno en la provincia de Jujuy, y que bueno, la situación actual sigue siendo la situación de lucha con comunidades que siguen manteniendo, digamos, la permanencia en las rutas a 60 días, con algunas represiones en el medio, y obviamente, como bien lo mencionaba usted, este tercer malón que hizo la marcha desde las mismas comunidades que dio inicio el 25 de julio y que a partir del 1 de agosto se encuentra ya en Buenos Aires, sobre todo exigiendo que la Corte Suprema se pida respecto de las presentaciones que hoy existen en esa corte de la inconstitucionalidad de esta reforma. Esta es la situación actual de Jujuy, una provincia que se encuentra en una crisis, no solamente por esta cuestión de la reforma constitucional, sino también por una cuestión de lucha, sobre todo de la lucha docente con el tema de los salarios, en esto tenemos que decir el mejoramiento de los salarios del sector docente, del sector de la salud pública, del sector de los empleados públicos, y obviamente que se unió a esta situación de la reforma, que valga la aclaración, una vez aprobada, se da cuenta también que es muy contradictoria en todo su articulado prácticamente de derechos establecidos en la Constitución Nacional y en convenios internacionales. Y hay, bueno, varios organismos internacionales, de hecho, que se han expresado en este sentido. Armando, ¿cuál es el peligro que corren especialmente las comunidades en caso de que esta reforma se mantenga así como está? Y, bueno, los principios en el tema de tierras, por ejemplo, o ha pasado de, no se reconoce la propiedad comunitaria ni la preexistencia de los pueblos indígenas, sino que todo pasa a ser propiedad, digamos, tierras fiscales, lo cual le da al Estado el derecho de actuar sobre las tierras que hoy... ...con las comunidades. En esto hay que decir que de las 420 comunidades que no hay en el país, solamente un 12% tienen título de propiedad comunitaria y la gran mayoría está todavía sin esa posibilidad, por lo cual da cuenta de la gran magnitud que significa precisamente esta decisión. Asimismo, el tema de los recursos naturales en cuanto a su explotación, ¿no? El tema de, obviamente, no respetar la consulta libre previa en caso de cualquier proyecto de explotación en minería, el tema dentro del agua. Bueno, y después, varias situaciones que tienen que ver no solamente con comunidades, sino con la ciudadanía en general, el tema del derecho a la protesta, el tema de ejercer precisamente estos derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en convenios internacionales, y obviamente hoy desconozco en el tema de la Constitución Provincial. y donde llegar a los mismos y de las decisiones que se toman en cuanto a la documentación, organizaciones y de la personería jurídica, concretamente, ¿quién va a tener esa posibilidad? Y esa protesta solamente es el gobierno. Entonces, obviamente, una cuestión que se estaba antes en la posibilidad del pueblo, de otras instituciones, de decir, ¿no?, de conceder precisamente estos derechos, hoy pasan a manos de solamente quien ejerce el gobierno. Entonces, es una situación, obviamente, que pone muchos límites, y obviamente ya en Jujuy se viene viviendo hace ocho años. Digamos, esto no es nuevo. Aquí hay comunidades que han perdido el territorio, comunidades que se le ha quitado la personería jurídica. Hay comunidades que siempre le puso proyectos de minería en su territorio, de los cines, de la cultura y de los previos. Entonces, esta situación normalmente se han constitucionalizado, lo cual quiere decir que ahora, con mucha más razón, obviamente, quieran expuestas a todas las situaciones. Respecto de quienes aún permanecen en Buenos Aires, en la capital federal, ¿van a permanecer allí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que tengan respuesta, precisamente, de la Corte? ¿Qué? Comenzamos, como decíamos, hay dos presentaciones en la Corte Suprema debido a la institucionalidad, precisamente, lo que se está exigiendo ahora es que la Corte se expida a esta situación, o, asimismo, que se está solicitando, en este caso, al Congreso de la Nación, y al Presidente de la Nación, a la Nación de la Provincia de Jujuy, ¿no? Porque, a ver, desde hace días que comenzaron, digamos, todo este levantamiento del pueblo de Jujuy en contra de la reforma, han sucedido cosas, ¿no? Concretamente, como podemos ver en las imágenes, son las represiones del 17 de junio, del 20 de junio, cuando, precisamente, se aprobaba la reforma en la en el pueblo, en este caso, ha sido reprimido ferozmente por el gobierno de la provincia. En esta situación, hubo muchas, otras, ¿no? Porque acá son detenidas, personas que hoy tienen caos, que Jujuy está haciendo un pego contravencional que hay en Puebla hace más de dos años y que con esto también hay que decirlo, que dentro de esta constitución también eso se prohíbe, por lo cual, también, es una de las limitantes y uno de los peligros que corren no solamente unidades, sino toda la población de Jujuy, de hecho, no tener el derecho a la política, ni siquiera protestar en una vereda, la última. porque una contravencional significa tener una multa, o ir o ir eso, o, bueno, tener una cosa aberta, ¿no? Entonces, es muy grave la situación en este aspecto y esto se ha venido dando donde la prueba de Jujuy y este malo expresión de esa realidad, de esa crisis de Jujuy, en Jujuy no existe la división de poder. Cuando asumió el gobierno actual, se reformó la Corte Suprema de Jujuy, que de cinco integrantes pasó a tener nueve, pero esos cuatro que se agregaron eran legisladores de quienes hoy el gobierno actual, digamos, entonces, obviamente que van a obedecer a la bajada de línea del gobierno actual. y así pasa en la legislatura donde ellos con la composición de la legislatura tienen quórum propio para definir las leyes que quieran, digamos, y tal cual ha pasado incluso con esta reforma, donde la de la constituyente algunos de un sector que se en la posión que en realidad son los que digamos acá entre el cambio de fe y el partido de la legislatura de cumplir entonces prácticamente hay oposición en que ahí hay grandes acuerdos y grandes negociados y obviamente con este fin el tema de la inflación de los recursos de la considerada capital y obviamente empresas propias para sacar dinero del Estado Es así Armando le agradecemos mucho la comunicación y por supuesto vamos a seguir en contacto para seguir teniendo este tema en debate mientras duren por supuesto los reclamos que tenga buena noche Muchas gracias hasta luego hasta luego Armando Quispe participó del tercer malón por la paz que fue desde Jujuy hasta la capital federal hay algunos que se quedaron allí comuneros que mantienen la protesta frente a la corte suprema de justicia para que se dé marcha atrás con la reforma constitucional que como bien marcaba Armando les genera perjuicios específicamente a las comunidades en cuanto a bueno se avanza sobre sus derechos sobre las tierras especialmente y esto pone en juego la cuestión que está vinculada con la explotación del litio especialmente porque las tierras pasan a ser fiscales y bueno lógicamente lo que viene después en cuanto a el no derecho a huelga y bueno una serie de situaciones que se sigue viviendo en la provincia de Jujuy de hecho hace pocos días atrás en Pulmamarca hubo una represión en un corte de ruta y eso también hacía referencia a Armando y por ese motivo queríamos traer nuevamente este tema y ponerlo sobre la mesa porque ha perdido el centro de la escena en los últimos días pero el reclamo continúa y la situación sigue siendo de protesta allí en la provincia de la provincia